Llega el momento a la 1 y 20 minutos de la reflexión económica. Tenemos aquí a nuestro analista financiero de referencia, a Luis Ignacio Fernández Sirigoyen, con su firma del experto de esta semana. ¿Qué aspectos positivos tiene la compra de Credit Suisse por parte de UBS? Con esta decisión se paran en seco las dudas que teníamos sobre la situación de solvencia de Credit Suisse. Se fusiona con UBS y nos quitamos problemas de encima. Es lo que seguro ha dicho el gobierno suizo y es al final lo que piensa y necesita el mercado financiero en general. ¿Para qué se hace esto? Pues precisamente para evitar miedos en el mercado. Recordar que el dinero tiene miedo. El dinero se mueve de sitio en función del temor que el inversor tenga. Y quien tenía dinero en Credit Suisse hoy, pues tenía miedo. Por eso había que salir cuanto antes a solucionar esta crisis de miedo. Y por otro lado, pues resulta que en estos días se nos ha anunciado que los bancos centrales van a inyectar liquidez. El Banco de Canadá, el de Inglaterra, el de Japón, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Nacional Suizo. Nada más y nada menos que se juntan todos estos monstruos mundiales del dinero para lanzar un mensaje muy clarito. Estamos aquí para dar tranquilidad. El mercado no se va a caer pase lo que pase. Para eso ya estamos nosotros, para poner dinerito fresco en circulación y que nadie se asuste. El problema es que ese dinerito fresco tendrá que salir tarde o temprano de algún sitio. ¿Y para qué se hace esto? Pues esta inyección de dinero en marzo y abril, que se va a hacer con mecanismos financieros tan complejos que no los voy a explicar aquí porque si no cambiareis de radio, pues servirá como un importante respaldo de liquidez para aliviar las tensiones en los mercados mundiales de financiación. Y eso, aunque nos suene de lejos y casi a chino, nos va a beneficiar directamente a todos nosotros, a las familias y a las empresas. Porque si al final quieres que tu banco te financie, que te dé una hipoteca, que te dé un préstamo, que financie tu empresa, este tema del Silicon Valley Bank y del Credit Suisse hay que arreglarlo. Los bancos, aunque no nos guste, son un mal necesario. Gracias a Luis Ignacio Fernández Irigoyen, que es nuestro analista económico de referencia. Gracias a Luis Ignacio Fernández Irigoyen, que es nuestro analista económico de referencia.